Esto es increíble, todo un dano talento en combate para ir a sentir mi poder divino. Me gusta... Les digo, la verdad. Un Wudra puede ser interesante. Me han vuelto a cangar. Me han vuelto a cangar. Pasamos al bosque. Joder, es que aquí no me interesa nada, de hecho. ¿Qué es lo que estoy buscando? Me falta ese. ¿Seré capaz de hacérmelo con estos cuatro pokés? Voy a intentarlo, eh. Voy a intentarlo por si puedo conseguir a Metagross. Wudra ya lo tenemos. Problema, aquí me saldrá. Se admiten apuestas. Se admiten apuestas. A ver, que si tengo uso a los dos muertos, no me voy a preocupar. Esta es una raid. Legendaria. Aquí no contamos los muertos. Víjimos otro día. ¿Pero estos no se pueden atrapar? No. Claro. Vale. Venga, me la juanza manualmente. Tampoco. Es que irónicamente el que podría matarles era tu estribución. Retribución. Vale. Estas raíces te dan signes. Intentro de lo malo. Zeta, pozarrón. Mira. Y cambiamos de demolición a Usaninga. Vamos a estar jugando con los cambios. Adaptación. Tira el bagu. Vale, bien. ¿Todo malo? Aguantamos bien. ¡Hostia puta! Vale. Creo que tengo que restaurar todo. Vamos a tirarse la Pocosu. Y retribución por parte de Usaringa. Gracias por ver el video. Pues sí que lo aprende. Sí que aprende close combat. No lo sabía. No lo sabía. Y esto es a ver a quién quiere matar. No quiere matar a nadie. No me quedan. Estas kills no cuentan porque, como dijimos en el legendario, me lo quieren tratar de pasar sin tener que... No me ha afectado a Juan San de Logos. Y hasta luego, Serneas. Hasta luego, Serneas. Me lo he pasado con... ¿No te gusta el diseño de Zephyrion? ¿Y eso? ¿Alguien ha hecho el clip de lo del Metang? Por favor, decidme que sí. Yo no lo noto tan sobrecargado. ¿Lo hice por los pendientes? Gracias, Ked. Sé que contigo puedo contar para los clips. Que sí que si no me... Si no me haces tú los clips, Ked, al final nadie me los hace. Vamos a comprobar. ¡Es Saini! ¡Es Saini! No podré conseguir, por un caso, a Lumpel de un Saini. Que alguien me lo mire ahora mismo. A ver, voy a buscar. Por descarte, tienes que estar aquí. Por cierto, no sabía que eras... Tú no me hiciste en esta región. Tú no me hiciste completamente arreglar, ¿sabes? Y por eso me voy a darte un regalo muy especial para alguien tan especial. Bosker Cois. No hemos capturado aquí, no creo que me haga falta, sinceramente. ¿Cuánto acaba? Al terminar el mes. O sea, son metas que se van a... La voy a reanudar a cada mes. Si no se llega al final del mes, empieza de cero. Bueno, a ver, se está acabando. A ver, tenéis que pensar. Se está acabando, ¿por qué? Yo el fin de semana que viene hay tres días que no estoy. Con lo cual, viernes, sábado y domingo no va a haber streaming. Tres días menos. Más los días que me tome de... De demás, ¿sabéis? Venga, a por los guardianes. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¿Te vas a Huesca? Me voy a Granada. Me voy a Granada. ¿Por qué me infío menos de ese Slug? No puedes amenazarme con comprarme algo por mi cumpleaños si no me lo compro porque la meta se termina después de mi cumpleaños. ¡Jaque mate! Al torneo del viaje, correcto. Al torneo de... De Sufi, ¿es, no? Y tampoco me voy a Granada. Bueno, tampoco me voy a Granada. Yo presupongo que será de Sufi. Estos jugadores deberían morir. Knockout. Me estás vacilando. Así te lo digo. Me estás puto vacilando, de verdad. Bueno, miremoslo para lo positivo. Entran Garchor y Volcarona. Volcarona no sé si es la mejoración, pero bueno. Venga, llueve hojas. Porque sí. He perdido medio equipo en el primer combate. Quedan bastantes aún. ¿Cómo dat? ¿Cómo dat? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a por otro combate doble ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Casi vamos a matar a Snissler ¿Vale? ¿Qué hay en cross combat? ¿Qué pasa? Hermano D1 D1 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para el puñetero combate que ya he hecho cuatro veces, mato a alguien. Así lo digo. ¿Cómo es que se lo he hecho más rápido? Ice punch. ¿Estáis de acuerdo? Sí, ¿no? Es perfecto. ¿Sabes? Y para los de YouTube. Tío, que es la cuarta vez que tengo que hacer una estrategia distinta. ¿Aquí no? Que estoy con la voz como la tengo y estoy esforzando por terminar el combo. Por seguir, o sea, no fastidies. Ya, a lo mejor esto lo he estacionado porque también tendría que cambiar el audio y no me apetece. Vale, voz, carco iris e intento número vigésimo cuarto. Acción. Vale, dos combates hechos. Esto es el inicio, de verdad. Voy a haber saltado dos combates. Skyflyer y Hellfire. Galate con Dashbang. Vale. Joder, estoy como que fatal, ¿no? A ver, me va a caer aquí un ataque de tipo Hada. Y a mí me va a caer un Club Combat. Vamos por tirar esta. Abre filo. Teférica, quizás. Porque le ha tirado Club Combat a Garchu. Curiosidad. Vale, Z. Cabezas hacen aquí. Y me voy a chetar. Invite. Pues vale. Estás quemado. Genial. Y aquí para ti. ¿Cómo cojones puede ser más rápido? A ver, no, no. Esto sí que no lo entiendo. Esto no tiene sentido. O sea, me estás diciendo que Mega Gengar es más lento que un Metagross, pero que un Galate es más rápido. Es que la única aplicación que veo que es Scar. No, no, no. Esto la vez tiene razón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tiene que ser Scar? Ojos a cámara HD. No, en la misma cámara. Son focos. ¿Qué tal la vez? Vamos a ver si es Scar o no. Buenas noches, Scar. ¿Qué tal? Por cuarta vez. Buenas noches, Scar. 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 Vale Muerto En este turno de... Ah, mira Tiene Charm Si no me lo esperaba Sale con PC, de verdad De verdad, un Tiranizar Ya hemos dicho que si se mueren da igual No vamos a... No vamos a seguir con esto Si ya no pienso ir otra vez a cambiar el equipo Ya, lo hemos hecho seis veces Muere Dashbang Tengo en la arena ahora que lo pienso Vamos con Haka Salamans Vale, Garra Dragona Salamans Y Close Combat Efra, perro Vale, esquivamos el este Seguramente haya ido a por el... A por Garchon No, 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 no No me hagas esto Tengo que ir a por otros gas Eso sí que me da pereza, tío Aquí Bueno, pues contáis Pero ahora mismo Me estoy desesperando con este miedo Vale, nos hemos quedado aquí Hemos llegado Es aquí ¿Sabes que había más combates? Este es el Final Boss Este es el verdadero Final Boss A ver Correcto, la del Mega Butterfly Y vamos con Demolición Vosotros me diréis ¿Por qué se tiene un Mega Butterfly Que se asume Pokémon más fuerte Vas con un Demolición? Tengo un color rojo Para apoyarme Ahora voy a ir a su presita Si habéis llegado hasta aquí Significa que vuestra misión Ha llegado a algún puerto No esperaba menos No esperaba menos La persona que logró derrotar El mismísimo Team Rocket Eso, estimados traidores Debes saber Que el Team Rocket Fue fundado en esta misma isla Por nada menos que mi tata Abuela El Team Rocket Nació con una orden De mercenarios de élite Cuyo destino era servir a mi linaje Pero en cuanto sabotearon Saborearon las mieles De la riqueza y el poder No se abandonaron Y decidieron Cometirse en una opción criminal En la región de Canto Al haber acabado con ellos Has administrado justicia Que merecían por haber roto Saltar el linaje prisma Antes no fui de todo Sincera contigo Las seres guardianas Se volvieron hostiles Por mi culpa Ya que intenté capturar Las repetidas ocasiones Todas sin éxito No necesitaba quien Entraba más fuerte Y Canto El mismísimo campeón Hiciese el trabajo sucio por mí Y cuando me enteraría De un simple muchito joven Que podía ser engañado Adivinad Sí Básicamente Las plumas que me has enterado Utilizando el ritual correcto Permite encontrar los Pokémon legendarios Como si los hubiera capturado En el interior de una Poké Ball Ser empatizados Estos tiempos que ocurren No es fácil ¿Sabes? El mundo nuevo no se alcanza Los viejos valores Se han olvidado El mundo moderno Sua enferma Que adecua Todo lo que toca Los cu... Los ciudadanos De esta Islaquina Abrir las fuertes Y dejarse corromper Por todas esas ideas Que campan más allá del mar Pero no puedo permitirlo Tengo que poner la pureza Aunque se haga un puño de hierro Es cabeza de hierro No puño de hierro El ataque El leje Prisma Renacerá más fuerte Que nunca Se explotará por todo el mundo Y el último paso Es hacer que desaparezcas Siento mucho Que tengas que cumplir Un papel tan ingrato En esta historia Siendo tan joven Bestias divinas Servir de nuevo A la Emperatriz Destruidlo Colgo patata ¿Cómo? ¿Qué has hecho? ¿Acaso no me digas qué? Ese brillo Ese fulgor Que te rodea He leído sobre él Pero aún no lo dominas Hubiera sido más increíble Tu mundano talento En combate Palideza Ante mi poder divino Caza legendarios Prisma ¿Ahora entendéis Por qué he salido Con un referio? Mirad guansotearlo Porque ahora no está a gusto ¿Está jugado aéreo? El Hagi El Hagi Literal Headshot Vale Me imagino que ahora me saldrá Con Zap 2 Os juro que me he quedado parado Porque me he quedado pensando ¿Cuándo qué coño tenía yo para Zap 2? A ver Metagond lo hace bien Decidme que ha sido Zap 2 Lo que ha sacado Lapras Ponía Lapras Ah bueno Que ponía Lapras Pues vamos con Metagond Y Iron Hit Como no me hagan Me lo habría dicho Porque me había empanado Pensando en Pensando en Qué sacarle a Zap 2 Que no me he dado cuenta Que ponía Iron Hit Top Y luego Mega Gengar Era más lento Pero Mega Gengar Era más lento Es que cada vez Me lo creo menos Que ese combate No estaba tocado Es que cada vez Me lo creo menos Como no es Speed Time Si he pegado yo El segundo En el primer golpe Y el primero Y el segundo Pero si me dijisteis Que sí Si hace unas semanas Me dijisteis Que sí Que se ajustaban A turno 1 Ahora coño Estoy entiendo Lo del Mega Metagross Vale Ursa Luna Vamos con Lapras ¿Te habéis puesto el IFA Al final? Joder Es que me dijiste Lo de que a partir De la séptima generación Sí Y yo dije Pues entonces Es que están activadas Nadie me dijo que no Coño Pues ahora entiendo Lo de Mega Metagross Me cago a mi puta madre Tenía que haber protegido Con el Gengar Esa es la luz Por cierto Por eso lo he aguantado Lo único que tiene que me puede esperar Legar A Metagross Es YouTube ¿Vale? Si me mata con eso Me descojono Bueno Espérate Porque he visto el objeto Espérate Que he visto el objeto No, no, no No es que sean buenas curas Es que te las quita Porque había comprado Dos hiperpociones antes Te las quita Porque las he comprado Te las quita en el combate Por eso hay cosas Como el agua fresca Pero no hay más Habíamos de aguantar Light Porque estaba en una tienda Y no quería coger Y darme la vuelta Todo El mapa No hubo por otra cosa Bueno Plan B Plan B Tenemos fuerza Tenemos fuerza Plan B Plan B Plan B Vamos Hatshaw Plan B Plan B Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quedamos el 3. Quedamos el 3. O sea, hemos visto Articunista 2. Spoiler. El cuarto porque que... Hemos visto otros 2 que hemos matado, que es la presión de la luna. Sabemos que es un Megas Butterfield. El que le quedas el 3. Por eso no lo quiero tirar todavía. Pero estaba pensando. Porque el problema es que ese bicho es jodidamente rápido. Más rápido que este gancho con más de 200 speed. Por lo cual... No voy a sobrevivir. Efectivamente. Pero un poquito para el lifeboard. Ahora... Que me tira Acróbata... Y yo me cheto. Pero mi pregunta es... Teniendo en cuenta que... Es que me voy a dejar un peso. Me va a dar igual. A este le puse fuerza también. Con lo cual... Me voy a chetar con este. Acróbata, picotado... Me da completamente igual. O sea... Sabía que me iba a tirar el ataque potente. Y ahora... Clock Combat. Le quitamos el de los pocos peces que le quedan. Por eso les he puesto sal. Los quería utilizar a base de cañones. No, por otra cosa. Fuerza más una es bastante. Vale. Karma. Te voy a utilizar luego como... Eh... Conejillo de innias. ¿Vale? No os parágomalo. Tranquilo. Ahora sí puedo entrar también. Un poco de sin verdad. Meter rayo y hielo. Que aunque muera... Bueno, pues tampoco igual. No, lo necesito para el último. ¿Vas a hacer experimentos contigo? No. Bueno, sí. Depende de cómo lo quieras interpretar. Esto me puedo joder. Vale, no. Teniendo en cuenta de que básicamente... Este es el último capítulo de Brutaloke. Y al fin de cuentas... Has estado dentro de la organización. Vas a elegirlo tú. A ver ese tiempo. Vale, Butterfree. Ancestro, dame fuerzas. Concedo el poder para superar a este monstruo. Me ha llamado monstruo a la cara. No soy tan feo. Porque harona vale que seas Aini. Y va bonito y normal. Pero no es tan feo. ¿No hay a más? A más uno. Me sorprendería que lo aguantara. Pues ya está, GG. Combate final hecho. Juego terminado. ¿Se ha hecho frente al poder de las tres balas legendarias? ¿Y a una cita se ha hecho con la victoria? No, eres una persona cualquiera. La forma en la que combates junto a tus Pokémon es digna a tu la vida. Ay, me voy a reír. Hasta luego. ¿Qué ha estado? ¿No estaba ante un simple campeón? ¿Aquí en el congelante es un maestro Pokémon? Por favor, que alguien canje el sonalerte de Pokémon. Si el destino ha decidido enviarme una montaña tan inismugnada en el camino, tal vez sea un mandato divino. El linaje de Prisma ha llegado a su fin. Y me encanta cómo se aparta el referido. Partiré muy lejos y me enguaré en orgullo para convertirme en una simple doncella hasta el final de mis días. En cuanto a ti, si eres cultivando ese poder que ha florado desde tu corazón durante unos instantes, te convertirás en una leyenda. Bueno, chicos, hasta aquí el episodio de final. La verdad es que el plot twist está muy bien logrado. Yo creo que si lo hubieran puesto un poquito más, no sé, de algo. No es que no sale de un fino, pero es que la verdad se ha distribuido bastante bien. Luego en algún momento ya cogeré y haré el análisis para los... Para la lista de análisis de Fangings y demás, cuando llegue a su correspondiente lugar. Porque tengo un par que hacer primero de los bloques que habéis estado viendo aquí propios de YouTube. Pero la verdad, bastante, bastante bien. O sea, no me puedo quejar dentro de lo que cabe. Bueno, esto es lo que os comenté el primer día de esta semana. Que como habéis visto, ya ha habido un momento en el cual he acabado hasta el nariz. O sea, porque lo que habéis visto hoy es la continuación del vídeo de ayer. Es decir, el vídeo de ayer y el de hoy es el mismo directo. ¿Vale? Hay que recordar que esta serie se está jugando en directo. Y lo que he hecho ha sido resubirla para no tener que yo jugar otra vez por tercera vez en el Pokémon Añil. ¿Qué es lo que ha pasado? Que lo dividí en dos partes, que me han dado para dos vídeos. Con lo cual, ahora lo haremos de mañana. Porque esto influye mañana. Y dentro de lo que cabe, no ha salido mal. Pero es que, como ya llevaba tres horas y media de directo. Fue una de, no me apetece. Ya estaba demasiado cansado, demasiado exhausto. Quería cortar. Y no quería dejarlo para diez minutos al día siguiente. Con lo cual, lo hice de esta forma. Y me salió bastante bien. O sea, yo sigo creyendo que me podía haber pasado todo sin bajas. Y la verdad, la estrategia que tuve para combate final me parece bastante buena. ¿Qué va a pasar mañana? Mañana tendríamos que empezar el castigo. ¿Vale? Tengo preparadas unas cosas muy guapas y muy chulas para este lock en concreto. Que os va a molar y os vais a divertiros vosotros muchísimo. Pero muchísimo, ¿vale? No vamos a engañaros. Os vais a divertir muchísimo. Problema. Ya sabéis que no me gusta empezar una serie en viernes. Prefiero empezar de lunes y del tirón toda la semana. Con lo cual, mañana no va a haber vídeo de lock. Pero si te traeis vídeos los fines de semana. O sea, no estoy ahora mismo muy seguro cuál es el que os tocará. Si no me equivoco, debería de tocaros unas estrategias de Pokémon. ¿Vale? Si no me equivoco. O estrategias de Pokémon o análisis. Y luego ya el domingo lo que a mí me apetezca. Que seguramente sea otra vez un poquito de... Un poco un agujero. Pero bueno. Muchas gracias por estar. Ya sabéis lo que toca. Vulgar y si os ha gustado. Si no también, el apoyo siempre se agradece. Suscribiros si no estáis suscritos. En la cajita de descripción os dejo todas mis redes. Como de costumbre. Dadle a la campanita si no lo ha apretado. Y nos vemos el lunes con el castigo loque. Que os aseguro os va a encantar. Y os vais a reír muchísimo. Un saludo chicos. Nos vemos. Adiós.